Me quedo, me quedo, me quedo Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dicenme esa libreta sin más razones Claudio y la fecha en dos corazones Y dice que hay el San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo conmigo Y si yo vuelvo al San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Vivo desde Alaska o Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo, negrito de allí Si yo sé que es contigo siempre es tu mejor Tengo en mi libreta esa canción bonita Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar a la venga bretadita Que brinda con camita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo al San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Yo bailo en mi libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Oh, dicen esa libreta sin más razones La hora y la fecha y los corazones Y dicen que hay esas sabatías Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo al San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción no limpua Esa tu príncipe senta en tu boquita Y yo quiero bailar la vida preta y me quita Me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y yo me quedo, me quedo, me quedo contigo La que siempre, siempre fue tu favorita